Este mes de octubre la clásica fiesta alemana del Oktoberfest llega a Nicaragua a un lugar natural para realizarla. Se trata del Hotel Selva Negra y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros la fundadora del Hotel Selva Negra y la siguiente generación, Doña Mausi Kiel y Karen Kiel. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de... Doña Mausi, cuéntenme, ¿qué la motivó a usted a reiniciar el festejo del Oktoberfest en Selva Negra? Entiendo que ha pasado bastante tiempo desde que lo hicieron la última vez. Así es, sí. La dejamos de hacer porque no hubo suficiente afluencia, no sabíamos cómo hacer propaganda y todo lo demás. Pero ahora la nueva sangre, la nueva generación está dispuesta a tomar el riesgo y quieren hacer eventos todos los años, alguna cosa bonita, algo diferente. Entonces quieren comenzar por reactivar nuestra Oktoberfest, el Festival de la Cerveza. Karen, están concentrando todas las actividades en el fin de semana del sábado 19 y el domingo 20. ¿En qué consiste exactamente el Oktoberfest? El Oktoberfest originalmente es una fiesta de cerveza, pero en Selva Negra siendo un lugar familiar lo estamos tratando de ingresar varias otras actividades para niños. Entonces es una fiesta de cerveza estilo alemana, pero con varias actividades para los niños. Vamos a tener un petting zoo con los animales de la granja que pueden ir a ver a los niños, un viaje en coche para que den la vuelta alrededor del hotel. Y también integrando un poco el sistema gringo del Halloween, que los niños pueden ir de frase a un lugar sano donde pueden celebrar diferentes actividades para niños. ¿Usted tiene memoria de cuando era niña de las celebraciones de Oktoberfest que hacía tal vez su familia? ¡Wow! Yo me acuerdo algo, pero no como fiesta. Me acuerdo que los pocos alemanes que había en aquellos tiempos, ahora la colonia es bastante grande, se reunían pero no tenían la oportunidad que tenemos ahora de tener cervezas alemanas. ¿Cervezas alemanas? Vamos a tener diferentes, son como seis diferentes variedades de cervezas alemanas que logramos obtener, aunque por supuesto siempre que tenemos que tener nuestra cerveza nica, ¿verdad? En aquellos tiempos sí, los viejos se reunían para hacer el Oktoberfest, nada más que lo hacían más bien en noviembre, dependiendo del estado de ánimo, y solo se reunían para tomar cerveza. Y otra cosa muy importante que hacían, conseguí a alguien que les trajera o les hiciera las salchichas alemanas, las papas estilo alemán, la ensalada de papas y esas comidas ricas que las vamos a tener también ese día. Vamos a tener pretzel, que es una cosa muy típica que se come con la cerveza, que son esos enrolladitos de pan con sal. ¿Ya me convenció? Voy a ir. Sí, necesitamos convencer a más, ya que lo estamos reiniciando, esperamos pues tener afluencia, ¿verdad? La Victoria nos va a patrocinar la fiesta, no es danzante, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es un D-Jockey, como ellos van a traer un animador, entonces ellos se van a hacer cargo de esa fiesta. Pero en general vamos a tener actividades orientadas hacia los niños en las tardes, y al día siguiente, el domingo, pues bastantes cosas para niños. ¿Hay algún paquete especial que la gente puede quedarse a dormir en Selva Negra y llegar desde el sábado y disfrutar de los eventos los dos días? La esperanza es que lleguen las familias comenzando el sábado para aprovechar de todos los eventos el sábado, quedarse para la fiesta el sábado en la noche y terminarlo todo el día el domingo. El domingo no va a cerrar muy noche porque la mayoría de los clientes que vienen, vienen de León y de Managua, que tienen que volver a sus casas para el domingo en la noche. Pero la esperanza es que vengan todo el evento porque las actividades van a estar variando día por día. ¿Cuál es el origen de la fiesta del octubre? ¿Está conectada con el final de la cosecha? Sí, antes de que te cuente ese cuento quiero añadir algo a lo de Karen. Y es el hecho que lo especial que va a haber es, como es una combinación con Halloween, los niños se van a disfrazar, muchos padres de familia, amigos que llegan, ya van a llegar con confites y todo eso para que los niños que se disfracen... Así es, entonces puedan ir con seguridad, ir de casa en casa, de cabaña en cabaña, entonces las cabañas van a tener algún indicio de que van a tener esas actividades. Pero para así responderte tu pregunta sobre el inicio, hay tantas leyendas y tantas cosas. La idea es, comenzó con la salida del lúpulo de la cerveza, que es cuando vienen, y diferentes instituciones que hacen cerveza la llevan a Catar a diferentes lugares. Aunque dicen que el inicio fue la famosa fiesta de una boda de un príncipe que la hizo larga y tendida, con comedera y tomadera, y duró largo tiempo, definitivamente. Entonces, eso es más o menos el concepto, diferentes ideas. Aquí lo que tratamos de plasmar es contar un poquito de la historia, por eso es que Karen ha puesto como un mural contando lo que es la parte de Halloween, que eso es lo que significa que hace, y la parte del Octoberfest, es las diferentes leyendas con lo que se acostumbra aquí. Karen, la gente que quiera hacer reservaciones o guardar cupo en la fiesta, ¿cómo se comunica con ustedes? Se pueden comunicar vía correo electrónico, que sería reservaciones, arroba selbaneira, punto com, punto ni, o en los teléfonos del hotel directamente, el 2772-3883. Bueno, doña Mausi Kil, y Karen Kil, muchas gracias por acompañarnos, y felicidades por reiniciar esta tradición en el Hotel Selbaneira. Muchísimas gracias, nos esperamos. Claro que sí, ya saben, entonces, el 19 y el 20 en Selva Negra. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.